Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Suárez Galindo, soy una peruana viviendo en Finlandia, soy fotógrafa y estoy feliz de estar hoy día en tus pantallas, en sus pantallas, de haber sido invitada a esta jornada que me parece tan importante, es la primera vez que escucho sobre una jornada de fotografía meramente enfocada en los SDG, en los objetivos de desarrollo sostenible y me parece de suma importancia realmente y relevancia este evento, así que estoy muy feliz de haber sido invitada. Muchas gracias a Tiziana y a Isa por la invitación. Y lamento mucho no haber podido estar en vivo hoy día, solo que se me cruzaba con un proyecto con peruanos que estamos haciendo acá en Finlandia sobre la situación actual que Perú está enfrentando. Entonces, bueno, estoy grabando esta sesión, pero espero que después de esta sesión puedan llevarse algún tipo de insight o aprendizaje, si es posible, o simplemente nuevas ideas o que los inspire, ¿no? Voy a empezar compartiendo mi presentación para no ser más largo. Esto. A ver, aquí está mi presentación. Yo creo que se está grabando la correcta, esperemos. Bueno, mi presentación se llama Amplificando Voces, porque creo que la fotografía logra amplificar voces, vale la redundancia. Y voy a empezar, voy a empezar presentándome. Esta es una foto que me han hecho hace muy poquito, entonces la puse aquí. Voy a hablar, no sé si un poco sobre mí, porque a lo largo de toda la presentación se ve un poco de mi historia y cómo ha ido evolucionando todo mi trabajo y cómo mi visión ha cambiado, ¿no? Pero voy a tratar de hacerlo realmente breve. Mi nombre es Mónica, como ya les había dicho, tengo 27 años. Estudié comunicación y publicidad en la universidad. Ese es mi bachiller. Y he trabajado con el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en Perú, con la Unión Europea. Y estoy haciendo proyectos personales actualmente sobre proyectos con comunidades que de alguna u otra manera aportan mucho a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, empiezo mi presentación. Creo que esto es común, estoy poniendo algunas fotos para contarles un poco en cada una de ellas lo que hay detrás de esas fotos. ¿Qué más puedo decir sobre mí que creo que sea relevante? Yo, toda la historia comienza de todo el trabajo que he hecho con la ONU en todos estos años mediante una pasantía. Es una pregunta que me hacen, que me han hecho muchas personas, por eso lo abordo en esta presentación. ¿Cómo llegaste a las Naciones Unidas? Y empieza con una pasantía. Simplemente se abrió una convocatoria en el área de UMB, de United Nations Volunteers, en Perú. Y era una pasantía de diseño y postulé. Y empecé así, con UMB por seis meses. Y la pasantía era de diseño, pero de alguna u otra manera empecé, propuse hacer algunas fotos aquí por allá. Y empezamos a hacer también video. Entonces, como que fue algo que les agradó al final. Fue una pasantía de visual, digamos, más que de diseño gráfico. Y después lo que hice fue, me ofrecieron quedarme un poco más de tiempo en UMB, pero preferí realmente tener el intercambio que tenía planeado desde antes. Entonces, decidí irme a Estados Unidos a estudiar fotografía como estaba planeado, como uno de los cursos extracurriculares que podía hacer con mi carrera. Entonces, esto no tiene nada que ver con fotografía social, pero estos eran mis pininos. Cuando estudiaba fotografía, filmmaking, un poco de diseño en esta Universidad de Arte. Me fui a Santa Fe, en Estados Unidos. Está en Nuevo México, el estado de Nuevo México, el estado de Breaking Bad. Y prácticamente metí a todas mis amigas al agua. O las metí a un ponte, a un lago, y las empezaba a fotografiar. En esos tiempos yo exploraba mucho, me gustaba mucho. Era muy curiosa con los colores, con las formas, con los volúmenes dentro de una fotografía. Entonces, me gustaba mucho desatar mi creatividad por medio de fotos. Y esas son algunas de las fotos que hice en ese tiempo. El mundo del agua me fascina. Más allá de la fotografía social, también me gusta explorar artísticamente en el agua. Y es algo en lo que sigo actualmente. Y bueno, estas son algunas de las fotos que hice para explicar un poco la historia de este recorrido que ha pasado a lo largo de los años con la ONU. Luego que terminó mi intercambio, regresé a Perú y realmente no sabía qué hacer. No tenía nada planeado, no tenía mucha presión en conseguir ningún trabajo. Entonces dije, bueno, voy a explorar más proyectos creativos y tratar de encontrar algún trabajo. Y en ese interin, en el que creaba mi marca, mi web, en el que hacía proyectos locos con mis amigos, el programa de Naciones Unidas me contacta. Para el desarrollo me contacta y me dice, Mónica, hemos visto tu trabajo en UMB y quisiéramos que postules a una convocatoria nueva que tenemos en el área de comunicaciones de PNU. Entonces, no lo pensé dos veces y dije, sí, apliqué. Y por razones de la vida la agarré. Y así es como empezó todo este recorrido, ¿no? Con las Naciones Unidas en Perú. El reto que me pusieron fue, Mónica, queremos posicionarnos como una agencia, como la agencia que está trabajando en muchos proyectos a nivel nacional. Queremos posicionarnos dentro de toda la región latinoamérica. Y no sabemos exactamente cómo lograrlo. Y por eso es que hemos buscado una asistente de comunicaciones. Era el rol que desempeñaba en ese momento. Y fue así como que dentro de los meses que estuve ahí, empecé a encontrar la esencia que el PNU tenía en Perú y la del Sistema de Naciones Unidas, porque trabajaban muy unidos. Estaban, de hecho, en el mismo edificio. Me di cuenta que el PNU siempre tenía un eslogan interno, al menos, que eran las personas en el centro del desarrollo. Las personas en el centro del desarrollo. Siempre decían lo mismo. La representante de María del Carmen Salcaza, en ese momento, y en la ONU también, siempre decía eso. Y me di cuenta que, más allá de ser un eslogan, realmente el personal del PNU lo ponía en práctica, lo sentía y lo demostraba dentro de los viajes que tenía. Entonces, fue ahí donde dije, ok, si ustedes están poniendo, en la pregunta está la respuesta, si ustedes están poniendo a las personas en el centro, entonces, ¿por qué no contamos la historia de las personas que están en el centro, que ustedes han puesto en el centro, para que encuentren un desarrollo sostenible con los proyectos, mediante los proyectos que están haciendo en el campo, ¿no? Y eso empezamos a hacer. Nos fuimos de misión en misión a retratar la historia de las personas que estaban dentro de los proyectos, que eran parte, eran el centro de todos los proyectos de desarrollo que se estaban haciendo con PNUD, con otras agencias del sistema de la ONU y con algunas contrapartes. Y fue así que empezamos a hacer fotos, videos, y levantar mucho material en terreno en las misiones con el PNUD. Entonces, me acuerdo mucho de esa foto. Nos hemos ido a Tacna. Ese era en Volcán, y justo el proyecto se trataba del desarrollo sostenible mediante el turismo, del ecoturismo de esa zona. Y ahí las señoras se ven bastante, bastante, no, se ven serias, ¿no? En esa foto, pero al final el resultado de la foto fue esta. Me pareció que como era, ¿sabes? Una foto grupal y todas ellas eran amigas, entonces, soltaron la risa, no les hacía daño a nadie, les contó un chiste y se rieron, para que sí también muestren esa faceta de ellas. Y así nos hemos ido con PNUD haciendo proyectos, básicamente todos los proyectos que tenían en las misiones dentro de las regiones de Perú. Esta fue una foto que hicimos en la Amazonía. Esta fue en la comunidad en Yurua. Dulce Gloria se llamaba la comunidad, y es el lugar donde estaban en Yurua. Y esta es una familia que tenía una historia muy bonita por detrás, porque nos contaron cómo es que hacían las casas en la comunidad, cómo es que pescaban, cómo seguían teniendo tradiciones que muchos consideramos perdidas. La verdad es que hoy en día muchas comunidades indígenas ya están bastante occidentalizadas, entonces van a la ciudad, van al mercado a conseguir un poco de alimentos, y no necesariamente es que casen el alimento de ese día. Pero esta comunidad estaba tan alejada, tan pero tan alejada del centro, que realmente tenías que tomar una avioneta, y después de ahí un peque-peque, y le hicimos peque-peque a esas embarcaciones que son pequeñas, y eran horas de horas para llegar a la comunidad. Entonces, naturalmente, realmente la comunidad de Dulce Gloria vivía como una comunidad indígena de cuántos años atrás, 50 años atrás, vivía. O sea, como lo que te cuentan en los libros, como lo que te cuentan en los libros de historia del colegio, de cómo viven las comunidades indígenas. Y a nosotros nos impactó mucho que nos contaran todo esto, que nos contaran que del árbol, de las ramas del árbol, sacan la paja, y la secan, y hacen las casas. Los hombres se van a pescar, y ese pescado las mujeres lo cocinan. Que de la planta se saca el tinte para el rostro. Y así muchas otras cosas más. La vestimenta, la vestimenta, el alimento, la vivienda, la medicina, absolutamente todo sale del bosque. Entonces, esa práctica no solo se ve en la Amazonía, también la veíamos en los Andes. Este es una persona que, este es un señor que está haciendo un rito a la montaña. Tengo una anécdota sobre esto, que me pareció maravillosa, durante esta visita. El señor decía que era como un mago, entonces las personas le llamaban el mago de la montaña. Porque el señor hacía rituales, en donde tenía hojas de coca, en donde las lavaba, también tenía imanes. Y lo que hacía, en ese momento recuerdo que el clima no era el mejor. Si observan bien la foto, no sé si la logran ver, pero hay un poco de lluvia dentro de la foto. Yo lo estoy viendo en pantalla grande, acá a la derecha, entonces veo la lluvia ahí. Y recuerdo que estaba súper nublado, y hacía un frío tremendo. Y me acuerdo que el señor dijo, no te preocupes, yo ahorita lo calmo. Nos miramos entre nosotros y dijimos, ¿ok? Y el señor empezó a hacer como unos cánticos, y luego hablar. Nosotros pensamos para sí mismos, pero no sé, hablarlo a la naturaleza o a la montaña. Y empezó a levantar la hoja de coca, y empezó a hacer su ritual. Y les juro que en ese momento, el sol salió, y lo iluminó sola él. No, les pueden llamar coincidencia, les pueden llamar una historia simplemente bonita, o como quieran verlo, pero a mí me pareció maravilloso, me caí como, es demasiada coincidencia, es posible, de repente sí es posible. Y bueno, aproveché en ese momento, pero estaba tomando la foto así, ¿no? Con la boca abierta, porque me pareció realmente bastante potente, que pasó como el hijo, y después en un momento me había tenido dolor de cabeza, tenía el salón, el mal de altura. Estábamos así, ¿a cuánto? A 4.400, a 4.400 sobre el nivel del mar, así que naturalmente no era muy fácil, eran condiciones bastante retadoras, pero tomar una foto y hacer un video. Y le pasó los imanes a mi amiga, y mi amiga dice que se le fue el dolor de cabeza. En fin, hay muchas historias, hay muchos mensajes por detrás, hay mucha conmovisión dentro de toda esa historia, pero es realmente interesante recogerlas, ¿no? Y contar un poquito también lo que hay detrás de cada foto. Y así también nos íbamos a, prácticamente hemos visitado muchas comunidades indígenas, dentro de los proyectos. Esta fue una comunidad también en la Amazonía, y esta fue dentro de una fogata, en donde estaban celebrando, celebrando que se habían juntado varias comunidades de la zona, en esa noche. También estaban haciéndolo por motivo de que nosotros visitamos el proyecto, y te dijeron, vamos a ver una fogata esta noche, hemos tenido celebración, y hay que invitarlos, fue bien bonito. Esa fue una de las fotos que saqué, este es el líder de la comunidad, y ese es uno de los niños que estaba dentro de la comunidad, me parecieron bonitas. Las fotos de las fogatas son preciosas, y esa fue realmente una visita bastante bonita. Esa es una foto en la que las mujeres de una comunidad aparecen, esta es una foto que está en Madre de Dios. Y justo atrás de esta foto está la reserva biosfera, que es súper importante, y que de hecho el PNUD y el gobierno están tratando de proteger a toda costa. Las comunidades también la tratan de proteger, porque está bastante expuesta a la tala ilegal, a la minería ilegal. Entonces, de hecho ha sido bastante vulnerada, pero hay acciones, hay proyectos en camino que están tratando de protegerla, y las comunidades también lo están haciendo. En ese momento las personas estaban caminando, estábamos yendo a que me muestre, me parece, la cría de cuyos que tenían, y de pronto vi el reflejo y dije, justo vi la biosfera ahí detrás, y dije, acá hay una foto. Entonces, ellos no, todos lindos. Le dije, por favor, se pueden parar pareciendo. Sí, claro, y lo que más me gusta de esta foto son los colores, los colores de la vestimenta de las mujeres, que realmente combinadas hacen una paleta muy bonita, y más la biosfera detrás, y la pose tan resistente también, como defensores de la Amazonía. De hecho, de hecho así se llamó la historia del PNUD. Y bueno, podría pasarme horas realmente contándoles las historias, y cuáles han sido los proyectos que se han hecho detrás de cada visita, o cada misión con el PNUD. Pero yo les recomiendo mucho que vayan a ver las historias por sí mismas, por sí mismos a leerlas. Ahí hay un link que los pongo, es PNUDPeru, Exposure.com No sé si han escuchado de Exposure, pero Exposure a mí me parece una maravilla de web. Exposure es una plataforma en la que puedes contar historias, y dándole mucho protagonismo a las fotografías. Entonces, para mí es la mejor actualmente para contar historias. Yo tengo también mi propia cuenta, el PNUD tiene su cuenta, UNDP también, United Nations en el mundo también, y así, y National Geographic, hay muchas veces. Entonces, les recomiendo mucho, si están dentro del mundo de la fotografía social, ir a esta página, verla, y publicar sus historias en esta plataforma, que es bastante, bastante buena. Bueno, antes de esto, antes de ir ahí, entonces, bueno, estuve en este mismo plan, por dos años y medio, más o menos, estuve con PNUD, de asistente de comunicaciones, pasé a ser la desarrolladora creativa en comunicaciones, y entonces, de pronto empezamos a decir, ok, si queremos seguir haciendo más videos, más fotos, con una persona no bastan, entonces, dijimos, vamos a tener un equipo. Entonces, empezamos a contratar pasantías, a pasantes de, en audiovisuales, y en diseño, y así empezamos a crecer, a crecer, a crecer como comunicaciones, y lo que yo hacía era dirigir a este grupo, cómo, cómo llevar a cabo la historia, qué, qué lado darle, ¿no? Qué dirección darle, perdón, a la historia, y fue así que fuimos creciendo, y en un momento, bueno, pasó que, que me enamoré, que me enamoré de, de mi finlandés, como te digo, de que ahora es mi esposo, y la gente, y vino la ejecutiva, en ese momento, ¿no? Ya, luego de dos años y medio, dije, creo que la oficina ya, este, está tan, la oficina de comunicaciones, está tan bien, tan bien desarrollada, que, que realmente me parece que, pues, que sea el momento para que yo, me mude, para ver la posibilidad de ver, qué hay, qué hay, qué hay después, ¿no? Qué otras posibilidades pueden haber, si es que me muevo, a Finlandia, y realmente me moría de miedo, no es fácil, este, tirarse a la piscina así nomás, eh, sin trabajo, sin, sin estudio, sin, sin exactamente poder planear todo, pero en ese momento, como que todas las señales se me pusieron enfrente, como para que realmente tomen la decisión de irme, y sabía a lo que me, a lo que, me, sabía a lo que, a lo que me, a lo que me enfrentaba, sabía que estaba dejando un trabajo precioso, que me enseñó demasiado, que me hizo conectar con muchas personas, que, que realmente amaba, y, sabía que, que probablemente me iba a arrepentir, pero aún así, ese miedo no, no, no dejé que el miedo me, me, me frenara, pensé, nunca se sabe que vas, ahí, ahí más allá, es mejor arriesgar, y por primera vez, yo no soy una persona tan arriesgada, pero por primera vez en mi vida, me arriesgué, en, en esa magnitud, y decidí, mojarme, a Finlandia, de la Amazonía, del sol, bello y el calorcito, a, a la nieve, este, no, pero no me puedo quejar, es un país hermoso, y realmente es, es, las estaciones son, son, son preciosas, son bellas, si fuera más, si fuera una fotógrafa más de naturaleza, por sí misma, creo que tendría más fotos, pero, la única que encontré a la mano fue esta, de toda la nieve en diciembre, pero bueno, pasó lo que me, lo que me, lo que pensé que iba a pasar, y, consiguió un trabajo en Finlandia, en una empresa, de IT, en marketing, en el área de marketing, este, que va a correr con mi, con mi, con mi carrera, que es publicidad, entonces veo todo lo que es branding, posicionamiento, etcétera, y también creación audiovisual, pero, a pesar de que era muy feliz, y que soy muy feliz, en la empresa en la que trabajo, porque es un best place to work, porque, nos engríen, porque realmente el equipo en el trabajo, es, tiene una calidad humana, bella, este, y la cultura finlandesa, la cultura de trabajo finlandesa, es bastante, es bastante interesante, entonces, me siento feliz, en el lugar donde estoy, pero, me falta aún esa pieza, que, que la tenía súper rellena, ¿no?, con la ONU, que era el propósito, me faltaba propósito, y la realidad de las cosas, es que en finlandesa, si tú no hablas finés, entonces, es difícil poder integrar, es difícil poder ser parte del área de comunicaciones, de cualquier organización social, o internacional, entonces, dije, si es que no, ¿qué voy a hacer? Si es que no puedo postular a alguna organización aquí, ¿qué hago? Porque necesito llenar, esas ganas, de poder retratar historias, esas ganas, de poder, de poder de alguna manera, escuchar, lo que las comunidades más vulneradas, tienen que decir, y, a mí siempre me han parecido muy interesantes, las comunidades indígenas, pero, fue ahí donde, descubrí, porque realmente, esto no lo tenía mapeado antes, cuando estaba en Perú, que existía la comunidad indígena Saami, en todos los países nórdicos, están en Finlandia, Suecia, Noruega, en Rusia, en la parte nórdica de Rusia, entonces, dije, vamos a hacer un proyecto personal sobre esto, y, me fui a Laponia, y empecé, a, a indagar, quién podría ser la persona, a la que podríamos retratar, o podríamos escuchar, estaba muy interesada sobre esto, lo que me parece bastante interesante, y eso es, 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 sobre las comunidades indígenas, es que, al menos la comunidad indígena Saami, acá en Finlandia, es que, Finlandia es un país desarrollado, ¿no? Y, y con una educación, que, que, que lidera el, el ranking en el mundo, pero, aún así, cuando le enseñan a los niños sobre historia, o le enseñan sobre diversidad, en, en general, en la maya curricular, les enseñan más, sobre, la cultura maya, o la cultura inca, que la cultura Saami, y eso me pareció, sumamente interesante, un tema de que nadie estaba hablando, y no entendía por qué, o sea, qué ha pasado, porque en el parlamento, sí, tienen un, un número, específico de, de personas Saami, que la integran, y, y, y todo esto, pero por alguna razón, qué es lo que está pasando, en la, en la educación de la, de la, de la finlandesa, que no se está hablando, como se debería hablar, de la comunidad Saami, o sea, no se está hablando lo suficiente, sobre la comunidad Saami, porque es que, personas, inteligentes, cultas, que he conocido en Finlandia, no saben mucho, sobre la comunidad indígena Saami, son como, son comunidades indígenas, son importantes, y relevantes, para cada país, son, como una, son una, una piedra preciosa, en, 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 en cada país, entonces, no entendía, qué estaba pasando, que no, no le estaban dando la importancia, que deberían tener, entonces, esa fue, de eso se trató la historia, Annie, ahí ven a, Annie a la izquierda, y a Sara a la derecha, me empezaron a hablar sobre, sobre, cómo es que ellas se han sentido discriminadas, cómo es posible que, que, que el Estado, no aplique más, más información sobre las comunidades indígenas de Finlandia, en los libros de, de educación, de los niños, eh, cómo es que, cómo, cuál es el estereotipo que se tiene de las comunidades indígenas, de hecho, es retador, porque, ser un, un, un Saami en Finlandia, porque como es un país desarrollado, eh, las personas, el estereotipo es que, aún así, cuando es un país desarrollado, el estereotipo es que, eh, que, que tienen aquí, es que, no tienen celulares, o que no tienen televisores, aún siendo 2020, entonces, hay tanta desinformación, que las personas creen que, que Annie no tiene un carro, porque vive en su, en su casita hecha de, de tela, ¿no? en medio, o en un hilo, entonces, hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia frente al tema, han sufrido mucha discriminación, y tienen una historia, muy, muy interesante de contar, frente a esto también, hice, este proyecto, lo hice hace, dos años, tres, dos años, y fue presentado en el, en el International Center of Photography, en Nueva York, eh, porque creo que, les interesó mucho ver, ver, porque realmente, o sea, yo, yo en Perú, no, no conocía, a una comunidad, la comunidad indígena, de los países nórdicos, y, no tenía ni idea, que tenían tan presente, eh, que podrían tener tan presente, las, las tradiciones, ¿no? ancestrales, de, que jala esta comunidad, entonces, por ejemplo, acá, podemos ver, que, que Annie, la, tiene su joyería tradicional, ahí se pueden ver un poco, de las fotos de Annie, con, con su familia, como su mamá, sus abuelos, eh, se reunían, y se deberían usar la ropa tradicional, los vestidos tradicionales, en, en el día a día, ¿no? Hoy en día, es solo en eventos, eh, o cuando son eventos, o cuando son reuniones, bastante formales, se, se dicen como Sammy, como, con ropa tradicional Sammy, y, también, eh, fuimos a ver, este, no diría ritual, pero, una actividad del fin de semana, que es cuando, en la época en la que, tienen que, cortarle la, eh, cortarle una parte de la oreja a los renos, entonces, a los renos bebés, ¿no? Entonces, los cargan, y les cortan la oreja, y le enseñan hasta a los niños, eh, sobre esta, sobre esta tradición, para que, no lo, no se asusten cuando sean más grandes, ¿no? Entonces, súper, súper interesante, podría pasarme horas contando sobre esto también, pero, toda la historia la he puesto en, 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 en la página de esta Exclusion que, que, que tengo. Es bastante interesante, muy, muy interesante, algo que, nunca he visto, y que me pareció, me pareció impresionante, la verdad. y, y bueno, yendo más al meollo del asunto, lo interesante, de, 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 de las comunidades indígenas en general, sean en Perú, en Finlandia, en, Colombia, en, en Australia, en donde sea, en donde sea, en el planeta que sea, por alguna razón, las comunidades indígenas, son siempre discriminadas, a pesar de que sean en un país, en vías de desarrollo, o un país desarrollado, por alguna razón, siempre pasa, que, hay muchos estereotipos frente a ellas, que, se les discrimina, de alguna u otra manera, y eso es algo que para mí, que hasta ahora no entiendo, por qué, por qué, en vez, en vez de valorar a las comunidades, en todo el mundo, por, por, por la convivisión que tienen, por lo, por las grandes ideas que tienen sobre, sobre, sobre la naturaleza, sobre cómo la protegen, y cómo, cómo, cómo también viven de ellas, pero, a la vez, hacen un balance y la protegen, eh, por alguna razón, eh, las voces, de, de las comunidades indígenas, han sido apagadas, y, 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 y eso es algo que, que, que realmente me duele, me, 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 me indigna, me fastidia mucho, y, es por eso que, que, que siempre, me imagino, no, que, que, es por eso que siempre trato de retratar las historias de, de personas que pertenecen a comunidades indígenas, sea, en, en donde sea, del planeta. entonces, porque, porque también descubrí un poco que, 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 que a mí lo que me mueve, lo que no puedo tolerar es la injusticia, y, y al ver que ellos tienen, que tienen tantas historias frente a este tema, me, me hace querer actuar, ¿no? Y fotografiarlos, y, y mostrar. Entonces, a eso va el tema, o sea, ¿cómo es que la fotografía puede amplificar voces? Porque se ha hecho mucho, por ejemplo, que las, que la fotografía da voz, que los medios dan voz, que, que eso, y yo entiendo, entiendo la razón detrás de eso, ¿no? Pero, no es que nosotros leemos las voces, esas, estas personas son fuertes por sí mismas, y tienen una gran voz de por sí. La, lo que la fotografía hace es ser el megáfono de esas voces, es la herramienta, es la herramienta que conceptualiza todas las ideas, todos los mensajes que tiene, y todas las historias que tiene esta persona, en una foto. La simplifica a una foto. Puede estar todo, obviamente, todos esos elementos pueden estar ahí, pero, todo se minimiza, a una foto. Entonces, nosotros, cuando fotografiamos, lo que estamos haciendo, sí es retratar toda su historia, pero a la vez estamos siendo el megáfono de esta gran voz. ¿Por qué digo que somos solo el megáfono? Porque, cuando tú tienes un mensaje, por ejemplo, en una protesta, y tienes muchas cosas que decir, tú como persona tienes grandes mensajes que decir, tienes una gran voz, pero si la gritas, probablemente no se va a escuchar tanto. Entonces, tú coges un megáfono, y ahí tienes la herramienta, que va a hacer que automáticamente se amplifique. Esa sería la fotografía, y entonces empiezas a hablar. El hecho de que se transporte aún más allá, de quién depende, de los medios. Entonces, por eso yo pienso que hay tres elementos, ¿no? Para que todo esto pueda hacerse realidad. Esa es la persona que cuenta la historia que tiene la voz. Está la fotografía, que es el megáfono que hace que esta voz se amplifique. Y están los medios que transportan esta voz amplificada, y hace que llegue a más personas, ¿no? Entonces, es un conjunto de esos tres elementos que hace que la historia llegue a quien le va a llegar. Paralelo a esto, la fotografía, más allá de ser un megáfono, también impacta. Porque, por ejemplo, si la historia de Maruja, por ejemplo, fue, fue, fue bastante bonita. Maruja hablaba, es una señora de 80 años, que también es parte de la comunidad Dulce Gloria, y ella hablaba sobre cómo ella sentía la naturaleza, y cómo le gustaba estar cerca, o rodeada de la naturaleza. Que ella no se sentía, jamás le gustaría vivir en la ciudad, siempre decía eso. Y lo que hicimos con PNUD fue hacer la fotografía, la publicamos en una revista que se entrega masivamente y gratuitamente a todo el Perú. Y esa noticia, esa foto, con el texto, con la cita de Maruja, llegó a varias personas. Entonces, así es como que se transporta. Pero, ¿qué pasaba si, por ejemplo, no se hacía una fotografía y había puro texto en esa revista? Entonces, solo la cita de Maruja. Probablemente el lector o la audiencia de esa revista no haya, no se haya detenido a leer la cita y, y no se hubiera, hablo de, si es que te atrapo o no, ¿no? Entonces, digamos, más texto sobre texto en una revista probablemente no te atrape tanto como una imagen que te impacta en un milisegundo. Y te quedas y es como, lees la cita. Entonces, eso es lo que hace la fotografía, que hace que no se pierda una voz entre tanta, entre tanta distracción, una gran voz entre tanta distracción, hablando de medios, ¿no? Entonces, como decía Sebastián Salgado, tú solo tienes un milisegundo para impactar. Entonces, lo que haces con una foto cuando es bonita, también cuando es un impactante, es que tú atrapas, la persona está caminando, ve la foto, la atrapas en ese segundo. Si es una foto que te, que te impacta. Y es ahí donde se detiene y empieza a observar la historia. Y entra en la fotografía, entra en la historia, entra a leer o entra, se interesa, ¿me entiendes? Entonces, ese es el poder de la fotografía y es por eso que amplifica voces, es por eso que es una herramienta tan necesaria, tan importante. No solo, como fotógrafos, obviamente no solo tomamos la foto, ¿no? Estamos escuchando a estas personas, nos detemos un rato, dejamos la cámara un rato de lado y empiezas a escuchar, conoces a esta persona y también puedes escribir sobre ella. Entonces, como fotógrafos y fotógrafas, podemos realmente hacer mucho. Podemos, 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 no solo amplificar las voces de estas personas mediante la foto que hemos tomado, sino también tomarnos el trabajo de hacer que los medios se encarguen de transportar esta, esta historia a las personas que deberían escucharlas, ¿no? Porque es así como se logran los cambios. Yendo un poquito más allá, por ejemplo, esa es una foto que hice en Myanmar con la Unión Europea. Me fui con la Comisión Europea a Myanmar por un mes para retratar los proyectos que tenían en, en, en distintas partes de Myanmar. Esta foto llegó a ser expuesta por varias de las organizaciones que estaban trabajando también con la Unión, con la Comisión Europea en Myanmar. Tiene varios elementos, fue solo un clic rápido, para ser sincera, no, 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 no lo pensé mucho, pero de ahí cuando la vi en post, me di cuenta que hay varios elementos que son bastante interesantes, ¿no? Como los niños que, que, que las niñas que de pronto están viendo para otro lugar, la señora es la única que me ve y de pronto los niños están jugando en el otro, en el otro lado. Hicimos, hicimos más fotos sobre, sobre este, este campo de refugiados. Son personas que han sido desplazadas, han tenido que desplazarse de sus propias casas en Myanmar hace como nueve años por el conflicto interno que Myanmar está pasando. Myanmar tiene una historia muy, muy triste, muy, muy, muy triste y lamentablemente bastante, que tiene bastantes años en la que hay comunidades que han sido desplazadas, ¿no? Que son personas de Myanmar que, 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 que han sido desplazadas porque ha habido algún tipo de problema con, con, con los militares en alguna zona, porque ha habido algún tipo de conflicto entre, entre rohingyas y militares y, es, es un país realmente que no, no vive la, no practica la, la, la paz en, en, al 100%, entonces, lamentablemente hay refugiados en, dentro del país y este es una, este es un campo en el que, al que visitamos, ¿no? Muchos de los niños que están ahí han nacido en el campo de refugiados. eh, y, y bueno, esta foto al final, estas fotos, esta serie de fotos al final han sido propagadas por la Unión Europea, han sido comunicadas alrededor del mundo y eso, mi punto era como, como a veces cuando trabajas con organizaciones internacionales, la foto, la fotografía que haces puede aún transportarse mucho más, ¿no? Entonces, esa es una ventaja de, de estar conectado con organizaciones internacionales porque la foto que tú has amplificado se puede amplificar mucho, mucho, mucho más cuando se llega a más personas, ¿no? Entonces, esa es una parte bonita de, de trabajar con organizaciones internacionales y apoyarte en, en ellos. ¿Qué más tengo? Ah, les quería mostrar un poco el, el, el proyecto que, que hice últimamente en Finlandia con también la comunidad Sahami, estoy explorando, yo no creo que tenga, yo al menos no encuentro un estilo aún exacto que tenga con mis fotos, sigo explorando, sigo, sigo tratando de ver nuevos campos, ahora quisiera, quería contar la historia de una manera distinta de la comunidad Sahami, entonces la quise hacer un poco más artística, acá hablaba de la unión de la comunidad, como todas estas chicas son increíbles, cada una está haciendo diferentes acciones para que el lenguaje Sahami prevalezca dentro de sus comunidades, porque es, obviamente, ellas, su primera, su primera lengua natal es el finlandés, pero también tienen el, 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 lenguaje Sahami dentro de, como segunda lengua, entonces, cómo hacer que no se pierdan para que la cultura prevalezca para las siguientes generaciones, eso es lo que, eso es, por eso es que están trabajando, entonces, cada una de ellas realmente tiene una historia bastante potente por contar, son bien amigas entre ellas, entonces, quise mostrar un poco esa unión, ¿no? Cómo cuando ellas se sienten, están como en familia, conectadas a la naturaleza, son más fuertes y no son tan vulnerables a la corriente, entonces, hay diferentes maneras de, de, de tomarlas, ¿no? De, de, de hacer las fotos, ¿no? Entonces, acá quería hablar un poco más del estilo personal, mi mirada de pronto, dentro de la fotografía, yo, a mí me gusta explorar, siempre me gusta, y creo que nunca voy a dejar de hacerlo, entonces, creo que va a ir cambiando mi foto, y esta es la, la de este año, y los colores también han cambiado, la composición ha cambiado un poquito más, eh, creo que ya me ha alejado un poco más de los retratos y empiezo a hacer más como que contar toda la historia, en, en un plano más general, ¿no? Eh, y de una manera más abstracta, de pronto, pero, también me gustan, este, los retratos, así que me hacen cuando hago algo. Eh, y, y también, esta fue otra, otra de la, de las fotos que he hecho últimamente, estas todavía no han sido publicadas en, en ninguna parte, eh, las estoy mostrando porque, las, las he, las he trabajado hace poco, pero todavía no las publico, eh, es, eh, Sara, que, que, que trabaja también prevaleciendo el, es called Sammy, así se llama su, su lengua, es Sammy, entonces, ella está trabajando en la radio y en la tele, y en, y en un medio, medio periodístico, en ULE, que es, este, el más grande, la guerra de Finlandia, ULE Sammy, y, ella lo que hace es tener ahí un programa que, eh, habla en es called Sammy, para que las nuevas generaciones también lo, lo vean todos los días, ¿no? Entonces, los niños puedan aprenderlo, y, y la lengua pueda seguir prevaleciendo a lo largo del tiempo. Ella fue catalogada como una de las 100 mujeres más influentes, más influentes del, del mundo, eh, por la BBC, el año pasado. Entonces, es, es lo máximo, Sara. Y, bueno, entre, entre conversaciones me dijo que ella, no, ella conoció el Sammy, el called Sammy, cuando tenía 18, me parece. Y, antes de eso no lo habló, hablaba finlandés, entonces, pero dice que cuando lo escuchó, cuando tenía 18 años, por primera vez, sintió una conexión muy grande con el school, como si lo hubiera escuchado antes. Entonces, me comentó, que cuando ella estaba en el vientre de su mamá, su abuelita le hablaba a su mamá en, en es called Sammy. Entonces, ella considera que, desde el vientre, ella ha empezado a tener la conexión con el es called Sammy. Y es por, me encantó esa historia, me encantó esa cita, y pensé que, de todas maneras, tenía que ponerse en una foto. Y tratamos de reflejar eso en, en una foto acuática. Entonces, metimos a Sara bajo el agua, y, pusimos un color más o menos como del vientre, y, recreamos un poquito, de una manera más abstracta, esa sensación que ella tenía, con la, esa, de esa conexión, con el es called Sammy. Y, y bueno, ese fue el resultado de la foto. No sé si esta va a ser, la foto final, vamos a ver si se transforma, con otros colores. Yo voy a ir probando. Pero, bueno, en, en, en fin, ellas tienen, de verdad, una, una manera de pensar bastante, bastante interesante, bastante importante, y relevante, y cada una tiene su, su historia. Voy a publicarlo también en esta misma plataforma de la que hablé. Es un trabajo en curso, así que, que, que todavía no, no va a estar, creo que, creo que para, fin de año ya debería estar. Pero, es un trabajo en curso, así que no, no me quiero adelantar mucho, a, a, a de pronto, contar, contar más sobre la historia, porque quisiera indagar un poco más dentro de las entrevistas que les hice, que es lo que está contando cada una, sobre todo, Sara María, que está a la izquierda, en esta presentación, de esta diapositiva. Y bueno, eh, ya voy terminando, pero, lo que, lo que les quería decir, es que, el trabajo que, que, que les he mostrado, no necesariamente ha sido con algunas organizaciones internacionales, no necesariamente, hay, hay muchos que han sido personales, pero, al final de cuentas, todas ellas están hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esta es otra foto que hice con PNUD, en, en Amazonía peruana. Esa foto es linda. Esta foto es gracia porque la han puesto en, en todas partes, la veo en todas partes de la ONU. Este, creo que también la han puesto en, en la oficina de Nueva York, de PNUD. Este, pero bueno, todo, hay, como ven, por ejemplo, el proyecto que he hecho con los AMI, es que, tiene, tiene igualdad de género, pero también tiene, de alguna u otra manera, paz, justicia, instituciones sólidas, también tiene alguna u otra, manera, el tema de prevalecer, educación de calidad, puede ser, a pesar de que, puede, o sea, Finlandia tiene educación de calidad, pero, puede ser un poco, subjetivo, saber que, que es educación de calidad y que no, pero el hecho de que puedan implementar, por ejemplo, más educación sobre las comunidades de AMI, en Finlandia, dentro de la currícula, ¿no? Y así pueden haber muchos más, o sea, los proyectos que, 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 que los ODS, de por sí, se entrelazan entre sí, a un proyecto que pueda tener fin de la pobreza, puede ser muy atado a, 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 al impisionamiento, un proyecto que esté con vida de ecosistemas, va a estar, a tener con acción climática, y eso puede estar con energía sostenible, de alguna u otra manera, paz, justicia, en instituciones solidarias, va a estar con hambre cero, y así todo se conecta entre sí. Entonces, ese proyecto que ustedes quieran hacer sobre derechos humanos, siempre va a tener en el centro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si es que están pensando, si es que alguna persona de la audiencia está pensando en hacer fotografías, o no sabe por dónde empezar, simplemente, busquen las historias, busquen qué problemas hay en ese, en el lugar donde están, busquen qué puede ser rico de retratar, qué historias hay por ahí que no han sido todavía abordadas, o que no son tan tocadas por los medios, traten de hacer algo diferente, busquen, 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 indaguen, porque hay mucha gente que tiene una gran voz, y que pasa por ser desapercibido, que no grita esta voz, que no, sabes que no, cuya voz no llega a tantas personas. Entonces, busquen esa voz, busquen esas historias y retratenlas, retratenlas, y en el camino ya encontrarán su estilo, en el camino ya encontrarán, cómo es que van a ejecutar este proyecto de fotos, pero lo importante es que mapeen primero, cuál es la historia relevante a retratar, y por qué lo quieren hacer, ¿no? Y siempre que sea con carácter social, o va a tener de alguna u otra manera, a los objetivos de desarrollo sostenible, pero al final estoy segura que, si lo que a ustedes les llama es la justicia, o que simplemente hay igualdad de oportunidades para las personas, o que los derechos humanos realmente se ejerzan, entonces estoy segura que es una gran historia por sí, porque le están dando voz a alguien, y eso ya es muy, muy importante, que tu foto sea más relevante que cualquier otra foto de otros estilos, ¿no? Que no sean sociales. Entonces, y bueno, nunca sabes a dónde va a llegar esa foto, nunca sabes hasta quién puede llegar. Esta es una foto que tomé también de la comunidad Gutulsa y Gloria, él es feliciano, le rogué que por favor tocara la guitarra para la foto, se hizo de robar como unos dos días, traía la mañana siguiente, del tercer día, y ya me hizo caso, y me dijo, ok, antes de que nos vayamos me regaló, me regaló ese momento. Entonces, ¿quién iba a saber que esa foto iba a llegar a Leonardo DiCaprio? Entonces, uno nunca sabe a qué personas se va a llegar, solamente hagan lo que les mueva, hagan lo que su corazón les diga en ese sentido, retraten la historia y amplifiquen la voz de esa persona, y de verdad, hagan todo lo posible para que los medios la reboten, y que pueda llegar de alguna u otra manera a personas que puedan tomar decisiones para el cambio, para un cambio positivo para esa persona. Mientras más seamos al final, mientras más fotógrafos y fotógrafas empiecen o se inspiren y sigan en el camino de la fotografía social, más voces van a ser amplificadas y más cambios se van a hacer, más cambios positivos. Así que los invito a inspirarse, a seguir indagando sobre la fotografía social, si es que todavía no han empezado y si están en ese rubro, entonces sigan haciendo lo que hacen y exploren y diviértanse y también indígnense y sientan las historias, escríbanlas, muevan, muevan, muevan los medios, que nunca saben realmente a dónde podrían llegar estas voces, y muchas gracias a tu esfuerzo. Muchas gracias, espero que no haya sido muy largo, bueno, 46 minutos, perdón, si me, si, 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 si lo he hecho, si me he tomado, si he tomado demasiado tiempo en hacer esta presentación, pero espero que de algo les haya ayudado, que algo les haya dado. Si quieren ver más historias, siempre pueden ir, ese es el link de mi página, es mi nombre, y está en Exposure, y los invito también a subir sus historias ahí, es una plataforma muy, muy buena. Muchas gracias, que les vaya bien. Si tienen alguna pregunta, no duden en enviarme, enviarme todas sus preguntas por mail, pero yo creo que Cristiano y ella van a decir preguntas al respecto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.